Bienvenidos a Punto Tecno, hoy vamos a hablar sobre la piratería en Uruguay, la piratería de software y qué se está haciendo para combatirla, cómo estamos con relación al resto del mundo. Recibimos a Fernando Couto, abogado y además presidente de la Cámara Antipiratería del Uruguay y de la Asociación Antipiratería del Uruguay. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estaba mirando algunos números y da como para preocuparse, no sé cómo viene evolucionando, pero por ejemplo en el mundo del promedio del software ilegal es el 45% aproximadamente, pero en Uruguay trepa casi hasta el 70, 68%. Sí, estamos un poco más alto, lamentablemente estamos luchando para revertirlo, pero sí estamos un poco más alto. Los números nuestros los manejamos en base a las campañas que corremos nosotros y en base a eso obviamente estamos proyectando estadísticas. Es nuestro primer año de actuación. Hoy justo se celebró la Asamblea General Anual de la Asociación, por eso tengo los números bastante frescos. Y fue cuando hicimos la evaluación anual como hace todo el mundo y vimos que nuestros números están peor que las estadísticas que tú manejas. Fernando, cuando hablamos de software, perdón, la Cámara trabaja solo combatiendo el software ilegal, ¿esto no incluye por ejemplo películas u otro tipo de contenidos en soporte digital? No, yo integro a la Cámara Antipriatería del Uruguay que sí, está realizando un combate justamente a lo que refiere a películas. Lamentablemente es una batalla que estamos perdiendo. Se ha reaccionado tarde con el tema de las películas, se está reaccionando a la Intendencia, está haciendo muy buen trabajo en lo que es calles, muy buen trabajo, pero ya es tarde. Los videoclubes se cerraron, Internet nos está invadiendo con el tema de perfil intelectual, referido a películas, todos conocemos la página Cuevana. La semana que viene vamos a presentar una demanda en crimen organizado contra Cuevana. Yo calculo que este avión, estamos ingresándola, donde estamos solicitando que se bloquee para Uruguay el acceso a Cuevana. No nos interesa dónde estén los archivos, no nos interesa dónde estén las películas, dónde estén alojadas, en qué servidor, en qué parte del mundo estén las películas, si es un intercambio, si no es intercambio. Lo que nos interesa a nosotros es que desde Uruguay no se pueda ver porque el 100% del contenido de la página son películas que no pagan derecho de autor para Uruguay. Yo recuerdo, uno entiende el abordaje legal y los derechos que devienen de aquel que invirtió dinero en producir, pero desde el punto de vista estrictamente tecnológico y de la facilidad que tiene el usuario, ¿no es en el fondo y a la larga una batalla perdida? Es decir, ¿no habrá que imaginar otro escenario de negocios para todo lo que circula a través del medio digital? Es que ya existe. Tenemos, no quiero nombrarlo, pero hay otro sitio que uno paga alrededor de 8 dólares por mes. Sí, Netflix, concretamente. Que paga alrededor de 8 dólares por mes, pero eso es competencia. Contra eso no podemos hacer nada, no podemos, no debemos hacer nada. Es una competencia legítima. Se supone que ellos sí pagaron los derechos para utilizar ese... Sí, sí, sí. Acá el daño concreto de Uruguay se está haciendo por el hecho de que la película se puede ver en internet aún antes que haya sido estrenada en los cines. Entonces, el potencial público se ve tan reducido que la consecuencia la podemos ver todos en lo que cierra de videoclubes, editoras que ya no están trayendo películas, se nos va de las manos y sí, es una batalla perdida, pero habría que atacar nuevamente el tema de las calles, que influye la venta callejera y fundamentalmente internet, que es el próximo paso que vamos a dar. Claro, lo que es ilegal es ilegal lo haga un particular o lo haga una empresa, pero en el caso, yendo al software concretamente, en el caso de las empresas, ustedes han hecho trabajo en ese sentido, ¿con qué panorama se han encontrado con relación al software ilegal? Bueno, nosotros lo que hacemos y la prioridad de nuestro trabajo es realizar programas preventivos. ¿En qué consisten? Por ejemplo, la parte de prevención la estamos haciendo con charlas y seminarios que damos en casi todo el país. centros comerciales, lo hemos dado en la escuela de policía incluso, donde informamos y ponemos al tanto a las personas sobre el alcance de la normativa y las consecuencias que tiene el no cumplimiento de la misma. A su vez también tenemos programas preventivos que consisten en el contacto a empresas por zona, no, no, es una forma de dividirnos el trabajo, nada más eso, por zonas y por ramo de actividad. Por ejemplo, no sé, supermercados en Colonia. Se hace un escaneo, todos los supermercados en Colonia, se los contacta, primero por mail, inmediatamente después por vía telefónica, donde se les solicita que nos informen, es una información que nos dan en forma voluntaria, o sea, no hay nada que le obligue a la empresa a darme la información, eso lo tenemos muy claro. Les solicitamos si nos pueden informar el tipo de licenciamiento que están utilizando. Dependiendo del tipo de respuesta que nos dan, es que vamos derivando hacia otras etapas. Y en base a estas campañas es que pudimos sacar números o, quizás sea muy pronto, porque insisto, tomamos solo el periodo de tiempo de un año. Así formular una especie de estadística de la situación. Esas empresas pueden informar o no a ustedes, porque son una organización civil. Ahora, de ahí puede, ustedes, ¿realizan otro tipo de actividades ya con autoridades, como puede ser la policía, la justicia u otras organizaciones? Según el tipo de respuesta que recibimos, eso pasa a lo que nosotros denominamos judicial, por decirlo de manera, no sé, es en la jerga nuestra. Pasa a judicial. ¿En qué consiste? Lo primero que hago es, nuevamente, un último intento telefónico, que lo hago yo personalmente incluso, después de eso se solicita al juez competente una inspección judicial. ¿En qué consiste? Con el auxilio de policía científica, policía técnica, como se decía antes, se saca una fotografía de los monitores funcionando en la empresa a ese momento. Es bien, una fotografía del momento. Todo el software que había instalado, que es muy sencillo, no necesitan muchos métodos complicados. Sí, sí, claro, si hay cinco PCs o computadoras, del tipo que sea, se saca foto y se supone de tener licencia. Y ahí se le intima la presentación de las máquinas. La presentación de las licencias. ¿Cómo se acredita una licencia? Lo más sencillo es la boleta de compra. En cualquier local que se haya comprado el software, se relaciona en la boleta, que eso es muy importante, porque la gente dice, no, yo compro una computadora y me vino con todo instalado. No, si viene con todo instalado, se relaciona en la boleta. Una computadora marca tanto o sin marca, y abajo se pone tal programa, tal programa y tal programa, y todo se factura en la misma boleta. Entonces, mucha gente nos ha consultado, o empresas nos han dicho, compré en tal lado y me vino así. Bueno, eso también, hay responsabilidad de la empresa que lo vendió, obviamente, que fue lo que lo instaló, pero también responsabilidad de la empresa que lo está utilizando. La forma de acreditar una licencia es la boleta de compra de esa licencia, a grandes rasgos. ¿Y allí en el ámbito empresarial, el porcentaje varía significativamente? Sí, varía mucho. Por ejemplo, nosotros hicimos un relevamiento en base a más de 400 empresas. Manejamos el número 400 para facilitar un poco la realización de los porcentajes. Un 20% lo tuvimos que pasar a judicial, o sea, no hubo forma de que esa persona regularice esa situación. Incluso hemos llamado a lugares lejanos del país, nos han dicho, sí, yo tengo todo ilegítimo, pero hasta acá no va a venir nadie, nos han dicho. Ese tipo de respuestas hemos recibido también. También una respuesta evasiva, uno deduce de que una empresa con ocho computadoras dando respuestas evasivas, inducen a pensar que puede tener ilegítimo. Es muy sencillo escanear una boleta y enviarla, y se saca el problema de arriba. Claro. Por el tipo de actividad, uno puede deducir también la cantidad de computadoras que está utilizando, y también el tipo de software que está utilizando. Yo entiendo el método, además, ustedes lo que hacen simplemente es consultar. Consultar. Ahora, desde el punto de vista de la persona que está en infracción, ¿cuál es la reacción más frecuente? Porque pueden negar todo. No, no, yo tengo todo legítimo, y en realidad no lo tienen. Ustedes que le piden que les mande, que les canee. Le pedimos que somos muy flexibles en ese aspecto. Y vos, Rick, que esa empresa, vamos a salir a comprar las licencias o a regularizar. Ah, y sucede mucho. No, también hemos tenido, así como tenemos respuestas evasivas, que nos damos cuenta que obviamente acá hay una faltante de licencias. Sí. También hemos tenido respuestas muy positivas, a mi entender, donde la persona reconoce, sí, bueno, la verdad, compré, no tengo muy claro el tema. Lo asesoramos sobre la mejor forma de regularización. Nosotros no vendemos software. Le decimos que haya cualquier proveedor de la zona en el país, en todo el país hay proveedores de software, y regularizan. El porcentaje de regularización es interesante. Estamos hablando de un 30% de esas 400 empresas contactadas que regularizaron. Que son empresas que estaban en situaciones irregulares y por la gestión de la cámara terminaron regularizando. Incluso se han achicado. No, yo ahora la verdad estoy trabajando con 5 computadoras. Se achican, regularizan y ingresan al sistema. ¿Y qué porcentaje de empresas que tenían el software totalmente regularizado encontraron? Un 25%. Es muy bajo. Es menos de la mitad del global. Sí. Incluso también, dentro de la estadística que manejamos nosotros, teníamos un 20% que pasamos a judiciales. Un 30% con nuestra instancia regularizaron. Un 25% acreditaron alguna licencia y entendemos que estaban regular. Acreditaron con el envío, por ejemplo, a fotocopias de compra. Y un 25% tenían alguna faltante, que a veces sucede con falta de asesoramiento. El tema del licenciamiento es muy complicado. El licenciamiento es un contrato. Cada marca tiene una licencia especial. Dado la cantidad de software que manejamos hoy en día, en cualquier hogar se manejan más de 10 programas, estoy seguro. El licenciamiento, ni hablar una empresa. El licenciamiento puede llegar a ser complicado. No es nada del otro mundo, pero cualquier proveedor de software lo puede asesorar. Y esto, ¿encuentran en todo este trabajo colaboración de parte de las autoridades? Por ejemplo, ¿la justicia actúa cuando ustedes hacen una denuncia de manera...? Bueno, yo haría una gran diferencia entre lo que es Montevideo y lo que es el interior del país. En el interior del país el trato, a nivel judicial, ya es más directo. Y no estoy diciendo que acá sean malos los jueces de Montevideo. Porque están sobrepasados de trabajo. A veces acceder a una conversación con un juez de Montevideo es mucho más complicado que determinadas zonas del interior donde el juez nos recibe personalmente y le hacemos este planteamiento. Insisto, es un tema que no se hace hace mucho tiempo. Es una materia que no es habitual. El presentar una solicitud en base a la idea de propiedad intelectual no es habitual en el país. Además, somos pocos los estudios que estamos haciendo esto. Entonces, es bueno tener una conversación previa con el juez o con la policía, que sí, la policía está muy bien preparada y muy bien instruida. Claro, ha tenido que desarrollar toda una capacitación especial frente a este tipo de delitos. Y está a cargo nuestro también, y lo hacemos con mucho gusto. Como te decía al principio, hemos concurrido a las escuelas de policía, Escuela Nacional y Escuela Departamental, Escuelas Departamentales del Interior, a dar cursos a la policía. Y generalmente, ambas cámaras, la Cámara Antipiratería y la Asociación Antipiratería de Software, muchas veces en conjunto, porque nos facilita bastante, organizamos por lo menos dos seminarios grandes en algún punto distante del país por año. El último fue en Rivera, por ejemplo. Tratamos de cubrir todas las zonas. Planificábamos alto y el próximo ahora es de Maldonado por mayo, mayo-junio. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarnos. Maldonado por mayo-junio. 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 ¡Gracias!